¿Qué es la Feria de Expansión Profesional? Es un evento virtual en el cual podrás interactuar con las mejores y más destacadas empresas de distintas industrias. Tendrás la oportunidad de asistir a interesantes conferencias y conocer de forma directa las vacantes y oportunidades laborales que tienen para ti. En la Feria Expansión Profesional buscamos crear el mejor networking para que tus oportunidades de crecimiento laboral y profesional sean las mejores. Durante casi dos días podrás conectar con estudiantes y egresados UTL de todo el mundo, que como tú, buscan nuevas oportunidades laborales. Conectarás con empresas en busca del mejor talento humano y expertos que compartirán contigo sus mejores prácticas. Dentro de la Feria Expansión Profesional encontrarás Home. Tiene en un solo lugar el resumen de las principales actividades del día, como las conferencias, speakers, la bienvenida de nuestra directora de Customer Experience, María Luisa Aguirre, etc. Muro. Conoce qué se está diciendo en expansión. Comparte tus aprendizajes. Busca las mejores oportunidades laborales. Comparte tu conocimiento. Stand de Empresas. Sin duda, será uno de los lugares que más visitarás si estás en busca de oportunidades laborales. Conoce uno a uno a los mejores reclutadores. Talleres. Reúnete con expertos de las empresas y conoce qué tienen preparado para ti. Speakers. Encontrarás la información de nuestros conferencistas. Mesas de Networking. Aquí encontrarás a parte del equipo hotel para resolver tus dudas. Asistentes. ¿Quieres conectar con alguien? En esta sección lo podrás hacer. Mis reuniones. Mantente atento. Alguien te podría buscar para una reunión privada. Juegos. Conoce las promociones y actividades que las empresas han preparado para ti. Mesas de ayuda. ¿Se te complica entrar a alguna sección? Aquí te podremos ayudar. Sé una pieza clave para las empresas más relevantes del mundo. Accede al único evento virtual en donde podrás aprender, desarrollar y mejorar tu perfil profesional para convertirte en el candidato ideal de cualquier compañía o poder emprender y potenciar tu propio negocio.